¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mira ahora, ahora estamos heavy. ¡Ey, ya tenemos estudios, tenemos equipo! Yo fui los cuartos, pero... Pero bien, pero bien. Se lo vamos a sacar. Claro que sí. Súper contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, porque tú estás busy. Tú estás viajando. Papi, háblame de tus rutas de los nietos que tú tienes. Las rutas de los nietos. No, a mí se me metió un dolor en el alma que no veía a mis nietos ya casi nueve meses, más o menos. Y dije, me voy para Nueva York. Me voy para Virginia y me voy para Houston. Entonces tengo aquí... Y de Houston viajo a Miami y de ahí me voy para Santo Domingo la próxima semana. A visitar a los nietos y los hijos del mundo. Hijo, nietos, hermanos, amigos, tú el que yo extraño. Hay que visitarlos. Y, pero, pero tú estabas en Santo Domingo. Háblame después. Yo he visto muchísimos videos con que está la policía cogiendo gente, sacándola de la casa. La gente goceando. Que estoy en mi casa. ¿Cómo tú te manejas ella? Bueno... Porque tú te quedas en la capital. Sí, yo me quedo en Santo Domingo, en la capital. Yo mi vida la hago hasta las seis de la tarde. Y después normal te tranco. Y después normal me tranco. Nextly me conozco en la serie entera. Hasta la japonesa le he visto. La china, la coreana. Pero está fuerte eso. No me ha tocado los domingos porque yo vine el 23 de diciembre a pasarme la Navidad con mi familia en Miami. Ok. Pero sí, o sea, yo... Mi día era en eso. Seis de la tarde se acabó mi día. No más reuniones, no más que me tengo que reunir con eso, con otra gente. No, 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 no. ¿Para qué? Entonces, es difícil ir los fines de semana, sábado y domingo. Mi día era hasta las cuatro de la tarde. Nice. No, está bien. Lo que pasa es que hay gente que le gusta fuñir. Le gusta o de... Se le gusta en la calle metido. ¿Qué señor? Por ir viendo ustedes. Pero anyways, Popi, háblame de la oreja. ¿Cómo va la oreja? La oreja va bien. La oreja creciendo, gracias a Dios. En esta pandemia no ha ido bien. Estamos cambiando oficinas de gas para Naco, en República Dominicana. Excuse me. Para que vea, para que vea. Está bien. Hemos añadido unos cuantos artistas más este año para la distribución. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Badir es un chico... ¿Termes, no? No, no. Quisiera. Badir Rizek es un cantautor dominicano que acaba de salir. Yo creo que sí, que me suena. Hizo una canción con Wazzo. Hace como un mes, dos meses atrás que quedó muy buena. También tenemos a Quinito Mendes, que es lo que acabamos de agregar. Ok. También al roster. Y el loca, ¿qué tal? Sí, pero aquí no tiene que cambiar. Y creo que deje eso ya. El vende, el vende. Está bien, pero estamos con tres locas, porque esto se queda como en los noventa, digo yo. Por ahí, más o menos. Del Soso. Con el baile del Swazwan, no del Soso. Señores, para los que no saben qué le han dicho y no lo conocen, Popi es... Ay, Dios mío. Un manager, un productor, el tigre de trayectoria que ha trabajado con todos los grupos, señores, que en los noventa se pegaron durísimos como Proyecto Uno. Bueno, Sandy y Papo, dices, ¿qué estás diciendo? Bueno, que descanse en paz, ¿verdad? Sandy, que murió ahora en diciembre, lamentablemente. Una gran pérdida para la música tropical, urbana. Yeah, man. Pero sí, Proyecto Uno fue mi primer proyecto. Luego Sandy y Papo e Ilegales en conjunto. Un artista de aquí llamado El Chipo, que lo firmamos con Polygram. Y bueno, por ahí... Por ahí María Cerrar. Muchísimas. Hablando de eso, de lo de Sandy, ¿tú conoces a Marilena Guerreiro? Claro. Sí, claro, Marilena. Que está súper mal, men, de cáncer. En Miami, ¿tú no sabías? No. Claro, men, está en cama mal y está todo el mundo, Alejandro Santos, todos los artistas que ya han trabajado. Claro. Hicieron un Confound Me y están en eso. Así que, señora, apoyen, manden un par de chelitos, la gente de la industria y también el que pueda, porque es una persona muy importante en la industria de la música. Claro, en el mercadeo y las relaciones públicas, ha trabajado con grandes artistas. No sabía. Gracias por decirme. El Puma, Alejandro Sanz, Luis Miguel, o sea... Sí. Maná. Maná. Feliciano. José Feliciano. José Feliciano. Sí. Conmigo. Y conmigo, como bebido, juntos. Como bebido juntos, santo. Mira, Popi, pero sigue hablando de la oreja. La oreja, para que la gente entienda, Popi es, creó la Oreja Media Group junto a... Alexis Brugal. Alexis Brugal. ¿De qué hace la Oreja Media? La Oreja Media Group es una empresa de distribución digital. Nosotros agarramos tu contenido y nos aseguramos que esté en todas las plataformas digitales. Si tú tienes... Eso es lo que hacemos, básicamente. También somos un sello discográfico. En ocasiones, hacemos masters. Hemos hecho canciones para Millie, donde nosotros somos los dueños de la canción. Para Judy Santos, para Manny Cruz, para Pavel. O sea, cierto artista con ciertas canciones que nos llegan. Decimos, aquí está el dinero, vamos a grabarla, vamos a hacerle el video y vamos a promocionarla. ¿Pero eso lo decidimos ustedes? Eso lo decidimos nosotros. Esa canción me gusta. Vamos a hablar con la gente. Exacto. O vamos a juntar a esta gente con esta gente. Pero esos son... Ahí actuamos como sello discográfico. Pero la función principal de la oreja es distribuir el contenido del artista o una empresa discográfica que esté patrocinando al artista. Lo asesoramos, cómo invertir el dinero en promoción y en mercadeo digitalmente, que es lo que se está moviendo para que tenga mayor movimiento en las visualizaciones del video y en las reproducciones de su música, ya sea en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Apple Music. Sí, sí, claro. Y te iba a preguntar porque... O sea, ¿ustedes no han pensado hacer lo mismo pero con podcast? O sea, una rama de podcast. O sea, distribuirlo, asegurarse de que esté... O sea, la promoción en todos los sitios. Yo me imagino que tiene que ser lo mismo. Tal vez hay algo diferente. No me he metido de lleno en el campo. Sí, yo escucho unos cuantos podcasts por ahí, pero no me he metido a ver cuál es la parte intrínseca de la distribución y cómo se tiene que mercadear este tipo de contenido. Bueno, también. Pero me imagino que tiene que ser... Depende de qué trata el podcast, el público, el target que hay que mandarlo, lo que sea. Me imagino que tiene que ser casi igual. ¿Tú entiendes? Sí, o sea, yo creo... El marketing me imagino que es casi igual. Y enviar el contenido, me imagino que es igual porque se utiliza una empresa para hacer el delivery content. Exacto. Lo que no sé es cuáles son, si nada más es Spotify que tiene podcast, si es Apple Music. O sea, cuáles son las plataformas en sí que tienen... Todo el mundo tiene ya podcast. El podcast está tan grande que hay muchísimos podcasts, todo el mundo lo tiene. Por ejemplo, en este caso, en este podcast, yo uso a Anchor, que es de Spotify. Ok. Y ellos lo distribuyen en todas las plataformas digitales. O sea, Spotify, Google, Google Cast, que es el podcast de Google. De Google. Hay muchísimos, yo ni sé, porque yo, en verdad, yo lo veo ahí, veo los analytics y eso, pero hay muchísimos. Yo estoy como en nueve, incluyendo Apple y todas esas cosas. ¿Entiendes? Tengo que meterme de lleno a eso, a estudiarlo, porque yo sé que ese es el futuro. Porque Spotify ha metido mucho dinero y ha contratado los servicios de muchos podcasters duros, que han pagado un millón, o sea, 100 millones. A Joe Rogan me dieron 100 millones porque es exclusivo. Exacto. Y tú sabes que es un tigrazo porque en California, si te dan 100 millones, te quedan 50. El tigrazo se mudó para Austin, Texas. ¿Para qué le quedaran 100? ¿Para qué le quedaran 90? Y lo está haciendo de allá. Claro. Claro, vamos a seguir. Hasta la luna me mudó yo para que me quede los 100. ¿Para qué es el tazos? ¿De dónde vamos a hacer negocio? ¿En el medio del mar? ¿Agua internacional? Ahí, eh. Entonces, yo quiero hablar contigo de eso, porque hace un tiempo no hay nadie que esté haciendo eso en, que yo sepa, en Latinoamérica, así como está la oreja, usted puede agarrar la oreja music, oreja podcast. Ey, buena idea. ¿Verdad? Alexis, hay que sacarle la comisión a los hombres que vienen. ¿Es verdad? No, ¿tú te acuerdas que hablé contigo hace, el día que se mueve la cosa? Te dice, popi, te quiero hablar de esto. Y como ya ustedes tienen eso, pues ustedes tienen que ser súper fácil de brincar. Claro. No, no, mañana me pongo yo a averiguar eso. No, 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 en serio. O sea, hay muchísimos. En República Dominicana, todo el mundo está haciendo podcast. Y toda la gente, todo el mundo tiene un podcast. O sea, sí. Vete, haz tu research para que tú veas. Voy a hacer, sí. Hasta Michelle Obama tiene un podcast. Para que le llegue. Que la novia mía lo escucha. Sí, todo el mundo tiene un podcast. Todo el mundo, todo el mundo, todo el que está en radio, todo el que tiene su podcast aparte. De lo más bien. Ah, Pavel tiene uno, pero es por radio allá, por Dominicana FM. Exacto, sí. Yo creo que lo va a empezar a pasar ahora en YouTube. Él me dijo de eso y yo creo que Alex iba a averiguar. Pero sí, eso es interesante. No, y Spotify ya tiene video. Eso fue eso que hizo Spotify. Porque Joe Rogan lo hacía en el podcast escuchado y por YouTube, como este, tú vas a ir y ver el video. Pero Spotify dijo, oh, pero espérate, entonces ya, y cuando entró Joe Rogan, dijeron, y ya, y también vamos a tener video en Spotify. O sea, que ya no lo pasa por YouTube. Ya, él lo pasa también por YouTube. Ok. Pero también sale por Spotify, video. Ah. ¿Entiendes? Sí, porque, tú sabes, YouTube fue tan happy con el tigre. Y nada más que está el mejor podcast, tigre porque Spotify quiere. Exacto. ¿Entiendes? Es como que negociaron eso. No sé cómo, pero me imagino que fue una vaina así que pasó. Y, y no, eso es muy buena idea, man. Porque te lo dije, porque dije, coño, pero, a mí que me va a gustar, porque es un trabajo. Yo me imagino, o sea, tu grabar, esto, el invitado, el invitado. Y después digo, pones tu dedica promocional, y bueno, es un bobo. Y yo voy a hacer matrícula 01. Este podcast, si ustedes se meten en esto. Ya, mira, ya, ya he filmado. Ya, 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 ya filmaste con la oreja. A mí me pregunten. Mira, mi hermano. Entonces, te iba a preguntar, porque tengo mucho que no la veo, como tú, la ves siempre, y hablas con ella siempre, porque tú eres su manager. Háblame de la señorita Stephanie Patu. Ah. De Mariel. Mi artista. Háblame de Mariel. Mi amiga. Pues mira, vienen cosas buenas desde 2021. Terminamos un álbum. Ay. Con Claudia Brand y yo, con Ben Los Ángeles. Uy. O sea, Claudia Brand es una de las compositoras latinoamericanas más duras que hay. Sí, sí. Eh, se grabó durante la pandemia, se escribió durante la pandemia, se hicieron sesión de fotos durante la pandemia. Ah, lo tenía calladito tú eso. Para que sepa. Pero no puedo decir más de ahí, ¿tú entiendes? No, 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 diga nada, diga nada, diga nada, señores. Pero viene algo bueno, algo muy bueno. Yo escuché una cosita sabrosa, que a mí la lágrima se me salieron, porque yo dije, bueno, si no en esta vuelta, si no es ahora, yo no sé qué no hay que hacer. Yo tampoco. Estará el loco lo grave, sí, 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 si no, mete mano. Pero anyways, papi, te quería preguntar, ese trabajo de, porque a mí me han ofrecido que maneja gente pila de veces, y como que yo me lo encuentro cansón. Lo es, pero, ¿qué es lo primero? Cuando tú eres un artista así, en crudo, ah, que tiene pesaduras de canciones y cosas, y tú le ves como le ves algo. O sea, ¿cómo tú manejas eso? De bregar con el artista, con el ego de artista, y cosas así. O sea, para la gente que quieren ser mani y el de otra gente, que les gusta ser mani y el de otra gente, dime cinco o tres cosas que es sí o sí. Sí, te voy a decir tres cosas que yo busco en un artista. Lo primero es su visión a corto tiempo y a largo tiempo. ¿Cómo así? Porque hay veces que el artista quiere llegar donde te dice, yo quiero ser famoso mañana. Eso no funciona. No, no, no. Exacto, entonces hay que ver los planes que ellos tienen, a corto tiempo, si es grabar una, dos, tres canciones, si es grabarla con Pavel, si es grabarla con Alejandro Sanz, ¿entiendes? Lo otro es a largo. A corto plazo. A corto plazo. Pero espérate, ¿y a quién se le ocurre que a corto plazo, tú empezando, yo quiero grabar con fulano? Ah, pero que tú te encuentras con una serie de individuos ahí afuera. Porque son así. O yo soy talentoso y Alejandro Sanz me queda corto. Eso como veinte he escuchado yo en mi vida. Así. Digo yo, ruede, señor, ruede. Siga rodando. Siga rodando. Exacto. Entonces, a largo tiempo es, ¿te entiendes? Yo quiero que tú me ayudes a desarrollar. Entonces, ver la visión que tú tienes para yo saber cómo te voy a llevar y cómo vamos a lograr las metas a corto tiempo y a largo tiempo. ¿Te entiendes? Si es un sencillo, dos sencillos, tres sencillos. Si es un álbum. Las colaboraciones que te tengo que poner. Las colaboraciones para escribir. Si tú no escribes. O si escribe colaboraciones. Si no escribes, buscar las canciones adecuadas. Los mercados donde vamos. Si estás en Nueva York y vamos a hacer nuestro primero paso aquí. O dependiendo del tipo de música. Por ejemplo, Rauw Alejandro. Todo el mundo cree que es boricua. Rauw Alejandro es boricua de New Jersey. Rauw New Jersey. Pero se vendió como boricua para poder meterse. ¿Te entiendes? Mike Tower es de aquí. ¿Te entiendes? Y tiene que ser en este momento Bad Bunny y él, la artista más importante en este momento. Igual que el Azaga. El Azaga tuvo que ir para Santo Domingo un tiempo hace. Exacto. Para venderse cara de allá. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro es, ¿tiene dinero o no tiene dinero? En este negocio hay que tener dinero. Pero lamentablemente, si no tienes dinero, el manager no es el inversionista. El manager es el que guía la carrera y te asesora tu carrera para armarte tu equipo. Para decir, este es el mejor abogado. Este es el mejor relacionista público. Este es el mejor director de promoción de radio. El mejor director de promoción en video. El mejor director de promoción digital. Estas son las plataformas que vamos a atacar. ¿Tú entiendes? Y a veces, de punto A a punto B, una línea recta es la forma más rápida de llegar. Pero a veces hay que hacer zigzag. Claro. ¿Tú entiendes? Y a veces, si tú no tienes el dinero, hay que buscar el inversionista. Si tú no tienes el dinero, hay que buscar el inversionista para hacer el demo, para presentarlo a un sello, para tratar de que te den el dinero de tu grabar y de tu hacer el video y de tu promocionar. Entonces, todo eso es lo que hace un manager y ver cómo está la cabeza de esa persona exactamente. Porque te encuentras con unos bipolares por ahí durísimos. Hay que ser psicólogo también. Yo le digo, cuidado. Esto es niñero de adulto. Exactamente. Porque de niño, tú le dices, quédese ahí tranquilo. Y se queda. Y se queda. No, pero aquí no. Aquí hay que lidiar con el ego. Eso de pronto. El ego. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es algo que uno tiene que ser un poco de psicólogo. Y para saber cómo decir la cosa. Para saber cómo decir la cosa. Tú sabes que son artistas. Sí. Entonces, se jode la vaina de una vez. No, se me apagó la musa. No voy a grabar hoy. No, no voy a hacer una entrevista hoy. Ya, tú entiendes. Yo quiero hacer esto, pero que tú no te... Exacto. Eso no. Exacto. No puedes subir al décimo escalón cuando no ha pisado el primero. Entonces, hay ciertos pasos que tienen que dar. Y tú lo escuchas. ¿Cuáles son sus metas? Por eso te digo, a corto tiempo, a largo tiempo, cómo tiene la cabeza. Si escribe, si no escribe. Todo eso para poder decidir si lo tomo dentro del roster de artistas que tengo manejando. Que en realidad en este momento es Techi. Yo saqué a todo el mundo. Yo me quedé con Techi. Te quedé con Techi solo. Y no pienso manejar a más nadie que no sea Techi. Sí, porque se tiene que ser difícil. Yo no sé cómo hay manager que tiene ni que dos y tres artistas. Yo tengo a Techi y tengo dos compositores y ya. Bueno, pero por lo menos son compositores. Exacto. No son... Que tú no tienes que... Lo que tú haces con Techi no tienes que regalar con el otro. Exacto. No tengo que llevarlo a los foques. No tengo que llevarlo a Univision, a Telemundo. Nada de eso. Esa ropa no está. Esa ropa no está. Nada de eso. Tú puedes llegar como tú quieras al estudio. Te necesitan. Porque tú escribes bueno. Vete escribir... Exacto. Eso es. Llamas Rafi Pina. Nati Natasha necesita esto. Entonces, ¿cuándo vas a dar la sesión? Ok, te lo mando para Puerto Rico. Listo. Está allá. Pero hay verdugos que andan con dos artistas así o llegando con esa banda. O sea, yo no sé cómo... No, 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 es durísimo. O sea, yo me quito... Cuando tú estás entregado de manager y no tienes más colaboradores a tu lado. O sea, Walter Komp, que es el manager de Carlos Vives. Manager general. Porque entonces maneja su empresa y maneja, entiende, que tiene a Wisin, que tiene a Silvestre de Dangón, que tiene a CNCO, él tiene colaboradores que son row manager, que él lo manda con ellos, pero divisar estrategias, sentarse con ellos, ponerlo en línea, tú entiendes, es él. Yo tenía dos y estaba volviéndome loco. No, pero eso no lo digo yo. Tenía que ser difícilísimo. Mira, pero también te quería preguntar, ¿todo eso es una sentada o es como tú tienes que ir más o menos conociendo a la persona? Mira, yo no trabajo sin contrato, entonces yo lo que... No, yo digo, para tú decidir si vamos trabajando. Sí, eso, ver dónde está, ya de ahí me interesa o no. Entonces yo le digo, mira, vamos a hacer tres meses gratis, para yo ver cómo tú funcionas, lo que yo te envíe a hacer, lo que yo te asesore y eso. Y si veo como que hay sinergia bien entre nosotros, entonces formalizamos el contrato, este acuerdo de trabajo. Ok, no, perfecto. Y háblame de ser una espalda luchita que tú has cogido, que tú has dicho, por ejemplo, no con techo, con quien sea que tú has manejado, que tú te digas, que mierda, y cómo yo ahora le digo a estos tigres, tal situación que está pasando, que si se lo digo, ya tú sabes, se me va a encojonar y no va a querer subir una tarima o no va a querer hacer una entrevista, cosas así. No, desde... ¿Amaneció ñoño y el tipo? ¿Cómo yo le entro? Desde Proyecto 1, cuando yo empecé, porque yo empecé sin saber en este negocio, uno va aprendiendo con el tiempo. Proyecto 1 es mi universidad, cinco años con ellos y después Ilegales y Sandy Papo junto. Entonces te digo ejemplo Ilegales y Sandy Papo, un concierto de Ilegales en La Romana y un concierto de Sandy Papo en El Malecón. Pero ¿con quién tú vas a estar? Porque ahora entonces viene el egoísmo de querer que tú estés ahí. Bueno, mira... Sí, porque se siente bien, tú decís que no. Habla con mi madre y el que está ahí. Y si el madre y el que está ahí. Tú lo que piensas es, esa es la gracia de la banda con el otro. Es uno cuerno que está pegando. Para que sepa, y es así que se siente, ¿entiendes? Mira, y eso es Vladi empezando en 1996, concierto inmediatamente ahí, los dos, uno en El Malecón y otro, tú vas a estar bien allá en el equipo que tenemos, te vas a repartar, no te preocupes, yo tengo que estar aquí con los tigueres porque esto es más la clase media-baja, ¿tú entiendes? Van a necesitar más de mí y eso, que qué sé yo qué. Pero tú siempre te vas a andar con ellos. Pero yo acabo de llegar de Venezuela contigo, papá. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De él? ¿Vladi qué? Saluda a Vladi, señor. Vladi, no, Vladi es mío. No, Vladi también. Entonces, es como te dije al principio, hay que ser psicólogo para entender, para no poder, para no herir el ego de ellos. Diciendo que fulano es mejor, porque eso es lo que piensan los artistas. Ah, no, tú estás con gente. Y a veces es prioridad porque, por ejemplo, Scooter Brown, que tiene varios artistas, que tiene a Justin Bieber, tiene a Selena Gomez, tiene ahora a J Balvin. Hay prioridad. La prioridad es el que deje más billetes. Sí, exactamente. El que está más hot. Exactamente. Entonces, eso es, o dependiendo de la salida de los álbumes que vayan a sacar, o los sencillos que vayan a sacar, tú vas moviendo, tú entiendes las prioridades y vas cambiando. Pero es así, o sea, uno no puede tener dos sitios al mismo tiempo. No, es imposible. Es imposible. Pero también con eso. Yo te quería preguntar, como que me encuentro así, que como que un artista se te trancó. No voy para la tarifa. Y tú tienes que, o sea, loco, tú tienes que hacer esta vaina. Sí. O no te ha pasado a ti, pero que tú conozcas de una situación así. Sí, sí, no, me ha pasado, me ha pasado a mí, o sea, es, me pasó a mí con Mesías, que no quería subir, y entonces tiene... Tu hermano. No, yo que, Mesías, para mí, de lo artista urbano, es de lo maduro de aquí, de la ciudad de Nueva York. Sí, sí. Mesías tiene que subir, o sea, no van a demandar, tú entiendes, entonces la parte legal que viene, tú no... Pero, ¿por qué lo quería subir? ¿Usted qué pasó? Tontería, tal vez notaba la champaña, ahí notaba, tú entiendes, vaina de que hace sentir mal, déjame resolver, no tenía la vaina, es que yo sé yo qué. Mira, tienes que subir, porque por esto no firmamos un acuerdo, y es verdad que ellos fallaron en esto, pero no van a decir que es el dueño del club, siempre ser el artista, que queda mal. Entonces, tú subes, y yo voy resolviendo. Y tomó media hora. Toño, no, que qué sé yo qué. Pero él subió. Y para mí fue uno de los mejores shows ese. Yo creo que fue en Europa, en una gira que hicimos en febrero, marzo, para allá. Como el décimo show, porque hicimos 15 shows soldados allá en Europa, durísimo. Y eso fue así, pero también me encontré cuando estaba manejando la carrera de J. Martin, un bachatero local de aquí. Sí, sí, sí. Ya era un poquito más prepotente él, porque como es multimillonario, tú entiendes, también. Independientemente de la cuna, el tipo tiene dinero. Exacto. O sea, perdón, de la música. Independientemente de la música, claro, es dueño de 30 supermercados en la ciudad de Nueva York. Sí, así yo me enteré. Y él era su productor ejecutivo él mismo. Exacto. Y productor ejecutivo de su concierto y todas las cosas. Igual, ¿no entiendes? O sea, me quedó mal en varias ocasiones y yo me tengo que... La culpa es mía. Yo nunca le puedo echar la culpa al artista. No, claro, claro, no. ¿Entiendes? No fue a una entrevista con Érico, a una radio. Mira, Pedro, se me olvidó. Mira, la culpa es mía. O sea, él me llamó, pero ya estábamos tarde. De verdad, discúlpame. Y en realidad él me dijo, no quiero ir. Sí, exacto. Tienes que marear. Sí. Porque si no se te cierran las puertas. No, no. No te preocupes que yo te voy a llevar... Te lo voy a mandar gratis la próxima vez. Nada más me tienes que pagar los músicos, lo que tú quieras. Y por ahí uno se le ve muela y eso. Y como que te vetan un tiempecito, pero después ves que hay movimiento en la radio, que la canción te está gustando y te llaman y te vuelven y te abren la puerta. Pero sí, o sea, uno es la muralla que detiene lo malo. El filtro, sí. Exacto. Que deja pasar lo bueno. A veces el ego de uno también. Si el artista está muy pegado, no deja pasar muchas cosas buenas que le conviene. Mariconería de uno, Iván. Exacto. Que uno se quiere creer a veces más artista que el artista, Iván. Sí, no, porque hay veces que vienen con... Papi, yo quiero hacer esto. Y tú, pero no, mi amor, porque no... Ahora no, dale para después. No, no, yo quiero, yo quiero. Y eso para nada es un lío. Sí, sí. Entonces tú tienes que buscar la vuelta para que la vaina funcione con lo que sea que está pasando. Claro, claro. O decirle no. Exacto. Pero es mejor decir un no y que se incomoden en el momento que decir un sí y no cumplir. Y hay cosas que le hacen bien al artista y hay cosas que le hacen mal al artista. Entonces, tal vez no a corto tiempo, pero sí a largo plazo. Entonces, uno dice, y uno lo piensa y uno lo disierne y dice, no, a mi artista no le conviene hacer esta vuelta. Claro. Entonces, porque cada acción tiene una reacción. Sí. Si yo hago esto, pero, por ejemplo, cuando a nuestra amiga la llamaron para hacer el concierto en la frontera de Venezuela con Colombia, ¿él fue? Sí, claro. ¿Te entiendes? Sí. ¿Él fue? Entonces, tú ves la dinámica. No, claro, claro. ¿Te entiendes? Sí. Porque el que iba a Cuba, tú se te arma siempre un bloqueo. Exacto. Y en Estados Unidos las radios, los dueños son cubanos. Exacto. Entonces, hay siempre un bloqueo. Ah, fuiste, apoyaste. ¿Te entiendes? No, pero no entendieron el concepto, que era por la paz. Exactamente. Y fueron muchísimos artistas y se dio buenísimo. Se dio buenísimo, sí. Y el pueblo no tiene que sufrir lo que manejan unos cuantos. Unos cuantos, los politiquitos y la gente, ¿no? Pero, pero, en verdad, te lo digo por eso, porque yo sé que es difícil. Hay cosas que son como que, wow. Y, pero de todos, de todos los, 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 artistas que tú has manejado, ¿cuál es el más ñoñito? Que tú dices, diablo, ¿qué te digas? Yo creo que toditos son, son ñoños. Eso fue, ¿no? Sí, porque yo empecé bien joven a manejar, entonces es diferente, tú entiendes, y mi madurez también en este momento, pero yo sí te digo que con quien he disfrutado más ha sido Contech. Ah, de verdad, qué bueno. Sí. Porque ella sabe, o sea, es buena artista, buena madre, buena hija, buena esposa. Disciplinada. Disciplinada. para mí, yo le tengo un respeto único a ella y de verdad que cada momento que he pasado asesorando su carrera en los últimos dos años porque el 2020 no se cuenta. Claro. Este año es vital. Sí, el 2020 fue grabación para nosotros, más nada. Y explicándole el por qué tiene que hacer la cosa y explicándolo otra vez, tú entiendes, ha sido un viaje muy bueno, una experiencia muy linda de verdad para mí. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere. No, sí, no. Mira, y eso que yo escuché ahí que tú me pusiste, bueno, tú viste, yo me emocioné y se me salió la lágrima y todo el día y dije, what the fuck? Señores, cuando salga eso ustedes van a gozar, de verdad que sí. Van a gozar muchísimo. Tío Poppy, entonces, vamos a hablar para los noventa. Diablo. En los noventa. Eso hace treinta años atrás. Viña del mal. Porque como tú estás diciendo que te estabas aprendiendo también. Háblame de tu primera experiencia que tú estás viendo en este bulto, en este aparataje, en toda la gente. No, mi primera experiencia viajando con Proyecto 1 fue como un concierto de 50 mil gente en Venezuela. De verdad. Y estaban esperando así. Sí, yo, porque por aquí caminábamos en la calle y comprábamos piscos en el Alto Manhattan y no había problema. Normal. Y se nos acercaban. Y de repente llegamos a Venezuela y 50 mil gente gritando, ¿tú entiendes? Desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto y vaina. Y esta vaina. Y moviéndote la van así como que te van a tu... No, no, no. Y tu nuevecito. Y yo nuevo, muchacho. Yo no sabía lo que era un rider. ¿Por qué tú estás viendo esas cosas y sabías lo que era un rider? Para que sepas. Ay, mi madre. Y que mándame un rider. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Que le mande un rider. A llamar. Fulano, fulano, ¿sabes lo que es un rider? No, llame, mira, llámate a Francis Mendy y eso. Señores, para que no saben, un rider es lo que piden los productores de cualquier evento que el artista lo que usa el artista en el concierto. Ya sea micrófono, consola, exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. El rider técnico y el rider de necesidades. Exacto. Que ya sería hotel, transportación, el green room, ¿verdad? Que haga dos, tres botitas de agua, que usted llegue a romo. Que los M&M sean azules, que las rosas sean blancas. La monería. La monería, así, que lo que hace es sentirle bien antes de subir. Exacto, porque eso es fácil, pero el técnico. El técnico. Digo, mándame el rider técnico con las especificaciones de luces, sonidos. Y tú fundiste en mí. ¿Qué? ¿Qué es esa vaina? No, tres micrófonos, uno, dos, tres, tres micrófonos. Son cuatro tígeres, cuatro micrófonos, ponle ahí, vaina. No, 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 no. Necesitamos, el sistema de amplificación que ustedes utilizan, las luces, que en ese entonces eran par 64, estaba empezando la Intel Avinzi, vaina. Ese otro, tú tienes que ver el técnico también, para hablar de ese idioma, con quien sea. Exacto. Porque cuando tú llegues con, primero que tú te artes te chequeas que tú te vienes, para exigir, tienes que saber, no sé, para yo pedir. Pavel, que fue el productor y es ingeniero de sonido, y yo, Pavel, me pidieron un rider técnico. Ah, ahí, ahí está. Ah, sí, espérate, yo tengo un amigo ingeniero de sonido de eventos en vivo que él no lo puede hacer. No puede hacer. Entonces, mira, un show, de la tarima, ¿de cuánto? Ah, de tanto pie por tanto pie. Es con banda o sin banda, es con DJ y bailarina, es con banda y bailarina. Ah, necesitamos tanto pie por tanto pie, necesitamos tanto micrófono, para que hablía. Entonces, tú dices, cuando te envían y me ensañan una vaina, un litado, como de siete páginas, ¿y para qué? ¿Eso hizo un contrato que vamos a firmar? Sí, porque son muy, es como la misma sí. No, 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 para que salga bien el concierto, necesita, todas estas especificaciones. Claro. ¿Se entiende? Micrófonos de tal forma, las bocinas en línea, en tal forma, los bajos, qué sé yo qué, los cables que van al piano, la batería, los micrófonos, si hay coristas, las luces, cómo van, en línea, la batería. Digo yo, mierda, toda esa vaina. Ya aprendí. Yo, era cuatro micrófonos que yo iba a pedir. Ya aprendí todo eso. Señores, verdad, ya aprendí todo eso. Trabajando con Vicente, haciendo un concierto con Vicente aquí. Porque, nosotros pensábamos, el primero, la primera vez que tocó Vicente acá, que yo trabajé, fue en el Rock Conference, que hacía César Camacho. Tú estabas ahí. Sí. En el Morocco. Sí. Entonces, ahí fue así, que no, son tantos tigres, tantas maneras, bateritas, ok, ya, perfecto. Calo del Mano, eh. Después, se separa Calo del Mano, Vicente queda como solito, y después era así, que el colchón, el solo. Un micrófono. Un micrófono. Y ya, que la otra guitarra de ahí. Y después así, después era, después era entre músicos, hasta que ya, hoy en día, Vicente, Vicente, hicimos el de Mamona de Queens, y ya ahí, digo que, el Ryder me dice el soledito, y yo, ¿cómo? Y yo, yo recuerdo el equipo, ah, a Payaño le pregunté, loco, me están viendo, digo, un Ryder, ¿qué es eso? Oh, no, estoy entiendo, estoy entiendo, y ya, pues está bien. Y ya, pero yo, todo el tiempo, que yo sé lo que va a seguir. Claro. Si es un segundo, no está en el momento. Porque tú sabes que uno no puede quedar mal tampoco. Hasta el último Ryder, que fue para el Concierto de la Marina, que yo hice, que yo te lo guardé, lo tengo ahí en un email. Así. Ya, hay, ¿verdad? Jefe de tarima, ingeniero de sonido, ingeniero de luces, ingeniero audiovisual, o sea, ya es un equipo. Ya es un equipo, ya es un equipo entero. Tú entiendes que tú, no, que falta un cable, háblate con el hombre ahí, yo no. No, yo no sé de eso, háblate con JB. Con JB, exacto. JB. JB, resuelve. JB, no te vas, ya, pero es mejor el trono así. Sí. Pero las cosas salen bien, o sea, tú, sí, esa estructura, por eso que las cosas tienen que hacer como se hacen. Nunca di que volar, porque no hay cuarto. Y por eso que salen bien los conciertos de todo el mundo, de todas las artistas grandes, el mismo Juan Luis, los gringos, Vicente, Vicente también. Ilegales, dominicanos, son unos shows durísimos. Sí. Porque así que se debe manejar, tú entiendes. Tú sabes que eso fue algo de lo que, cuando yo me reencuentro con Techi, en el 2017, que ella me invita a un concierto en Downtown Center, yo le dije, ¿puedo ir a la prueba de sonido? Ella dijo, sí, 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 llega temprano para que vea la prueba de sonido. Y usualmente, lo típico dominicano, ahora es que están utilizando radio, están siendo un poquito más conscientes, con sonido, luz, o sea, en producción, porque eso es parte de la producción técnica, de un concierto. Y yo, cuando yo llegué, dije yo, mierda, ella tiene un tigre de producción, tiene ingeniero de monitores, tiene ingeniero front of the house, ¿entiendes? Tiene un ingeniero de luces, coño, pero qué bien, mira, o sea, están marcados los puntos donde ella va a moverse, tú entiendes, en el escenario y eso, que la gente no sabe, porque eso no se ve, pero te ponen la X, sí, con los tapes, para que la gente no sabe, coño, ¿por qué está aquí? ¿por qué está allí? Pero esos puntos están marcados, señores. Tiene que ver con ciertos tiros de cámaras, si está grabando, si está grabando, exactamente. Los ángulos, la cosa, claro. La luz y la pantalla, y digo yo, mía, o sea, de verdad que la chamaquita que yo conocí, que tú llevaste a VMI. Por cierto, si la voy a coger mi bombo. Sí, coge tu bombo. Porque si no me lo dan, me lo cojo y yo me metí. Pero sí, yo fui que te llevé a Teche, ya, cuando tú la conociste, yo la llevé. De Berkeley. Exacto. En una guagua vine. En una guagua vine. Yo, vamos para donde Popi, para que cuando Popi trabajaba en VMI, que es una compañía de compositores, ¿verdad? Sí, gestora del derecho de autor. Exacto. Yo le dije, Teche, pero tú tienes muchísimas canciones, y tú la tienes así, ahí. Vamos a poner Popi, que yo lo conozco por tío Popi, tío Popi. Señores, en una oficina, en downtown, en Caramá, allá arriba, en Financial District, era el uno. El World Trade Center. El One World Trade Center, ¿verdad? No, yo creo que era el Seven World Trade Center. Ajá, era así, siete. Al lado de la Torre Gemela. Al lado de la Torre Gemela, que estaba en mi oficina. Ahí me invito. Ahí me invito, allá arriba hasta el Caramá. Y cuando fuimos allá, yo me empiezo, yo me empiezo, me impresioné. Pues yo pensaba que yo era una oficinita. No, VMI, pa, guau, recepción, paso por aquí. Y yo senté a TCHE y dije, firma y huye. Ella no sabía de lo que estaba filmando. No, porque nosotros, en verdad nosotros fuimos para allá, como, como eso mismo, porque también asesoría y eso, tú sabes. Porque, yo, en ese momento, yo sabía que yo trabajaba en VMI, pero yo ni siquiera tenía para que era VMI. Yo me ponía Tío Popi. No te preocupes, con mucha gente tampoco. No entiendes. Y, y, y hoy en día, volviste a encontrar con ella y están trabajando mucho y diablo, Popi, de verdad, cuando salga, vuelvo y repito, cuando salga esa producción, te la comiste, hermanito. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. No, se la comió, se la comió Techi, de verdad que sí. No, pero estoy hablando ya desde el punto de vista de eso, de, de manager, tú sabes, porque al final es ella. Al final es ella, o sea, es el crecimiento, eh, uno le va buscando las calles y las avenidas para que ella vaya creciendo, eh, doble aquí, mejor. Exacto, en ese sentido. Exacto, entonces, ella siempre, ella quiere aprender todos los días. Sí, sí. Entonces, eso es bueno. Claro. ¿Entiendes? El día con un artista, ¿quién fue que me dijo? Yo creo que fue George Samora cuando era presidente de Sony Music, me dijo, el día que un artista crea que lo logró es el día que empieza a caer. Entonces, el día, ¿por qué que tú crees que J.Balvin siempre está número uno? Porque él está trabajando como si estuviera todavía pintando casas y caminando perros. Exacto. Que los dios son diferentes y que él no cobra mil pesos, que él cobra cuatrocientos mil, quinientos mil, un millón, ¿tú entiendes? Sí, por eso no tiene que ver. Pero el hambre de triunfar sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Exactamente. Y eso también yo lo veo mucho. Yo hablo mucho de, yo siempre hablo mucho de Techi y de Vicente porque son los artistas más cercanos que yo tengo y he visto la evolución, o sea, de ahí, de cerca, ¿entiendes? Y también Vicente también hace un momento. Vicente, loco, terminó la producción, eh, fue lo grande, y el otro día se le coge con que, yo voy a hacer una mangolina ahora y tú lo ves metido con quinientos, pero esa mangolina le voy a meter electrónica y acá le estuve punchando botones y ya, y él se mantiene siempre creando. Sí. Si por él fuera, él nada más si era Buzzi que lo mandara y no va a ningún lado. Ni no va a ningún lado, exactamente. Así que él dice. Pero que no saben también que, por ejemplo, ese álbum, hay un estudio folclórico que él hace de meterse de meterse para los campos, para los campos, para saber, exacto, el por qué de este ritmo, de esta canción, tú entiendes, por qué suena así, porque utilizaron palo, porque utilizaron batá, porque utilizaron marimba, porque utilizaron, entonces la gente cree, ah, no, él grabó eso, no, 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 cuando un artista de verdad se mete adentro y averigua, dura un año y dos y tres, exactamente, para escuchar lo que ustedes salieron en un día, que ustedes lo escuchan en el álbum en un día, ese tigre tiene dos años trancado y es eso, que no me pueden hablar de otra vaina. O como residente que se fue a hacer un álbum por su genética, tú entiendes, por el ADN de él y viajó, y viajó el mundo, o sea, de donde tú tienes el porcentaje más grande de su ADN en Osetra, Rusia, eso no. No, en algún sentido de la palabra. Exacto, pero tú dices, coño, o sea, por qué no se me ocurrió a mí esa vaina. Exacto. ¿Me entiendes? Por eso, ahí que está la diferencia. No, pero no te vayas tan lejos. El otro que hizo fue que agarró y buscó en una universidad de neurología durísimo. Eso estaba, entonces, tírense llorar. Las sensaciones. Para que no lo vieron, exacto, entonces le pusieron como con unos sensores que transmitían sonido, depende de las emociones. Entonces, él se sentó y le pasaba a una mujer en cuera y le bailaba y le pasaban a su mamá y a su hermano. Entonces, con todo eso agarró y lo metió en una canción. Y lo metió. A Bad Bunny también creo que lo sentó también. Bad Bunny lo sentó también, ¿te entiendes? Sí, eso estaba genial. Yo dije, wow. La música, si la ven por música y diversión, porque la música crea, verdad, emociones, la música te hace recordar felicidad o te hace recordar amargura. Claro. Entonces, felicidad te pone a bailar, te pone a reír, ¿te entiendes? Amargura te pone a llorar. Es desgraciado. Es desgraciado, me dejó, coño, se fue con otro. Yo no sé. Pero, pero bien. Sí. Porque tú te vas a dedicar o en una amarga también, coño, me dejó, pero está bueno que se fuera. La música dice cosas que tú lo tienes por lento, pero no lo dices tú. Exactamente. Entonces, tú te agarras de la música y te sueltas con todo. Exacto. Es muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Tío Poppy, entonces, ok, aparte de lo de Techi y para el 2021, ¿qué tú tienes por ahí que tú quieras decir, que se pueda decir, que tú quieras decir para que la gente esté pendiente? No, que estén pendientes en los próximos meses, que va a salir el primer sencillo de ella con su primer video, videoletras también, nuevas oficinas, loco, porque me la entreguen para inaugurarla. Sí, sí, sí. ¿Las oficinas aquí hay? No, 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 aquí en Nueva York yo me mudé a Miami ya hace casi dos años y la oficina en Miami está desde mi casa, mi casa es mi oficina. Muy bien, como todo el mundo. Celular y una computadora. Exacto. Esa es mi oficina, en un avión me conecto y ahí es mi oficina, estoy en un parque y hay wifi y ahí me conecto y esa es mi oficina. En Miami todo el mundo tiene su mano en su casa. Exacto. Los músicos tienen su estudio en el garaje. Así es. ¿Entiendes? ¿Y es así? Sí. Entonces, yo espero que por lo que estamos pasando de verdad esta enfermedad del COVID-19 que nos abran la puerta en lo que vivimos del negocio del entretenimiento que estamos sufriendo, ¿verdad? Lo que la música en vivo está jodida completamente. Sí, yo que soy enfermo con mi concierto. mucha gente nada más piensa en la parte financiera pero yo creo que lo que va a dar más duro es la parte de la salud mental. Mucha gente no le gusta hablar de la salud mental. Por ejemplo, yo los primeros meses estaba deprimido completamente. Claro, yo me fui con mi papá porque él es solo y luego después yo me di cuenta pensando así y nosotros estábamos que nosotros todos los días discutíamos por el disparate porque era la trancadera y la vaina y yo como que no, espérate. Inconscientemente el problema es por esto. Sí, entonces tú dices tú estás trancado, tú no puedes salir, no puedes salir a comer, no te puedes salir a beber un trago, no puedes salir a un parque. No sabes qué es lo que está pasando porque al principio no se sabía. Nada, no puedes hacer ejercicio, si vas a hacer ejercicio con una máquina no puedes respirar. Te sofoca. Te sofoca porque estás tragando tu propio dióxido de carbono que tú botas cuando respiras. Entonces todo eso y uno necesita estar solo a veces y cuando tú estás trancado en tu casa, por ejemplo a mí con mi esposa me acercó más, tal vez porque yo viajo mucho y no paso mucho tiempo con ella, pero a mí con mi esposa y mi hijo me acercó más. Pero mentalmente estar tanto tiempo en la casa, honestamente men, había días que yo no me quería levantar de la cama. Yo lo que dije como dos meses después yo me di cuenta, hablé con mi psicóloga un par de veces, un par de sesiones, yo me levantaba a las siete y me metí a bañar y me cambiaba aunque me quedara ahí abajo. Aunque te quedara ahí abajo, sí. Agarraba un libro, iba para la galería, leía, me metía para dentro. Yo te llamaba. Yo lo que hice fue eso, que yo me puse yo dije bueno, esto a mí no va a volver loco esta vaina, yo voy a aprender una vaina nueva y agarré como si estudiaba pocas por un tubo y abre ya con esa consola y esos micrófonos y qué compras y qué cosas y después comencé a hacer los live para hablar con la gente. Yo lo decía todos los días, yo hablaba con una gente diferente diario y con Héctor Lavin y cuando no aparecía nadie, Héctor Lavin siempre estaba ahí él en su casa y yo aquí y nos comenzamos a curarnos con todo lo que veíamos y eso me ayudó muchísimo y lo que tú dices en acercamiento con mi papá nos conocimos mucho más papi y yo. Qué bien. ¿Entiendes? Discutimos muchísimas veces pero eso es parte del deporte. Eso es parte. Eso es parte de conocerse pero nada, pero sí, pero señores yo te digo que se acaba esto porque yo soy enfermo con mi concierto me gusta producir concierto me gusta hacer y me lo quitaron Totalmente. O sea, nos lo quitaron a toda la gente que trabaja en esto. Nos, o sea, los conciertos, los live streaming son chéveres pero la gente no entiende la retroalimentación de un artista cuando lo aplauden, cuando le gritan, ¿entiendes? Eso es mejor que un millón de dólares. Ellos te van a dar en un live streaming sin nadie. Ellos te lo van a cantar bien y la banda va a tocar bien pero la energía no es la misma. No es la misma. No es la misma. No es la misma. Entonces, y por más bien, mierda, se escucha bien, mierda, sí está gozando pero la energía no es la misma porque cuando un artista ve que su público levanta todos los teléfonos y se prenden esa lucecita eso es una energía que recibe y cuando gritan y cuando aplauden y cuando brincan ¿tú entiendes? Eso es... Mira, yo te voy a entrar. Esa va a ir. Eso no, sí, eso es increíble, men. O sea, yo que trabajando en conciertos y cosas, en producciones de conciertos cuando yo veo que pasa algo y la gente se vuelve loca yo me emociono por eso y imagínate tú que estás allá arriba. Eso es increíble. Yo que estoy atrás también que tú dices el manager estoy atrás en backstage ¿tú entiendes? Y yo escucho la gente gritar y uno sale para adelante mierda, el artista o sea, yo nunca he estado yo no soy artista pero he estado en tarima y he estado atrás y veo cuando la gente grita y el piel de gallina se paran los pelos ¿tú entiendes? Cada vez. No, 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 cada vez. Eso no es no, 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 eso es mentira. El que está acostumbrado no goce esta vaina se murió o está muerto está muerto yo cada vez que estoy con un artista y yo veo a la gente gritar y a la gente paudir a mí se me paran los pelos y más es tuyo y más es mío Sí, Popi diga reasociar a la gente de la oreja media porque tiene que haber muchísimos artistas que te han descubierto que te van a tirar Sí, 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 sí arroba la oreja media en Instagram y en Facebook www.laorejamediagroup.com ¿Qué más? El teléfono de Alexis señores ya saben You Get Me Podcast You Get Me With Michael Soto en YouTube You Get Me With Michael Soto en Spotify y en iTunes Google Cast en todos lados y a mí you can get me en arroba popimusic ya lo saben Tío Popi thank you for doing this brother tú nunca me dices que no te quiero y póngase tú y Alexis a a a lo de esto mañana estoy en eso yo a las 8 de la mañana fuera de coro te voy a tirar mira ya yo averigué esta vaina no en serio tírame no 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 y yo te puedo decir también muchas cosas porque yo estoy muy empapado ¿entiendes? claro que yo estoy seguro que es exactamente la misma vaina es lo mismo yo me imagino que tiene que ser lo mismo lo que pasa es que hay algunos distribuidores que yo no lidio con ellos que tienen que ser de podcast para que llegan a otra exactamente ya se toco ya tú sabes hermano thank you so much gracias Michael ya te saben nos vemos en la próxima you get me tú me entiendes yo me entiendes Gracias por ver el video.